Hola, mi nombre es Gabriel Alejandro, soy de Ensenada, Baja California, aquí nací y aquí sigo viviendo y uno de mis lugares favoritos de mi ciudad es un lugar que se llama La Bufadora, que es un atractivo turístico. Ahora, sobre la sesión del día de hoy, de los orígenes de la oralidad, me gustó mucho la parte en la que se menciona que nuestros lejanos ancestros llegaron a formar comunidades y dentro de esas comunidades tuvieron la necesidad de contarse los hechos vividos. Quizás una ida de cacería y al regresar contar la experiencia vivida o cuando salían en búsqueda de nuevas rutas comerciales y al regreso contar las experiencias, algo que actualmente todavía sucede, pero en diferentes circunstancias, como por ejemplo cuando uno se va de viaje y regresa y cuenta su experiencia con sus amigos y familiares o bien abren algún lugar nuevo en tu ciudad, vas por primera vez y luego cuentas tu experiencia a tus seres queridos o personas que te rodean y cuentas esa experiencia que viviste en ese nuevo lugar que acaban de abrir en tu ciudad.